Este es el Fortín, en el cual se encuentran los policiales de la estación del municipio de Teorama. Prácticamente ellos no pueden salir. Digamos que de una manera exclusiva pudimos obtener detalles de la forma como viven los policiales aquí en una estación como estas. Con prácticamente todo lo que son los parapetos, las trincheras, los parabalas, bueno en fin. Prácticamente es toda una cuadra, unas casas que ya quedaron deshabitadas, una escuela que también dejó de funcionar precisamente por ser objetivo de los hostigamientos también cuando se presentaban contra la fuerza pública. Pues hablamos con uno de estos policiales y nos contó la forma como viven aquí en una de las estaciones asentadas en la zona del Catatumbo. Muy a pesar de que los tratados internacionales tienen como premisa de que hasta la guerra tiene límites, la irracionalidad del conflicto los traspasa con una táctica afina a la inclemencia de quienes se atreven a poner la cuota que alimenta la tragedia en una región como el Catatumbo. Estos son los francotiradores, modalidad de ataque que ha tocado a la mayoría de los municipios de la región. En los últimos seis meses el departamento ha sido testigo de la sangre fría de guerrilleros que están detrás de la mira de los fusiles de alta precisión. Hombres calculadores y pacientes a la hora de matar en una acción fuera de combate. Esa máquina humana de muerte ha puesto siete policías como blanco para apuntar y disparar. Estamos en alerta todos los días, estamos recibiendo informaciones donde estos grupos pretenden realizar también acciones terroristas en nuestra jurisdicción, el plan pistola, el plan francotiro y por eso el personal está muy concientizado, se ha socializado algunas alertas que han llegado. El inicio de la trágica escalada que ha dejado decenas de policías muertos no tiene principio y mientras persista el conflicto, tampoco fin. El año 2015 terminó con un hecho trágico en el municipio de Acarí. Ese 9 de diciembre fue el patrullero José Hernández Figueroa quien puso la cuota trágica del sacrificio al ser alcanzado por la bala de un francotirador, quien perforó su pecho cuando prestaba seguridad en la garita de la estación. El ataque fue atribuido a la compañía Diego del ELN. Luego vendría el 2016 cargado de ataques contra miembros de la policía. En la madrugada del viernes 4 de marzo, un hostigamiento con ráfagas de fusil contra la estación de policía del municipio de la playa de Belén despertó exaltados a los habitantes de esa localidad. Un francotirador de la guerrilla dejó gravemente herido al patrullero Luis Alberto Ayala Sánchez, de 24 años, quien fue trasladado al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. El ataque fue atribuido por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional. Sobre la una de la tarde del domingo 4 de febrero, un grupo de policiales se encontraba en hora de almuerzo en un restaurante del corregimiento de Otaré, del municipio de Ocaña, cuando fueron atacados, al parecer, por miembros del ELN. En esta ocasión la maniobra criminal fue a quemarropa mediante el plan Pistola. Un hijo de Norte de Santander, el patrullero Jeffrey Darío González Sinisterra, de 25 años, nacido en el Zulia, fue el sacrificado. Así las cosas ya se evidenciaba el pánico generado en la comunidad y en los mismos policiales quienes decidieron atrincherarse en sus cuarteles. Pues aquí la vida se la da a uno mismo, tiene que andar resguardado, estar pendiente siempre del francotiro y siempre estar resguardado en la garita, no dar papaya. Pero la misión los lleva a ir mucho más allá, y es cuando el francotirador que está al acecho aparece como león rugiente buscando a quien devorar. La mañana del domingo 3 de abril resultó fatídica para el intendente Javier Banegas, comandante de la estación de policía de El Tarra. El tiro certero de fusil dio en su pecho, dejándolo gravemente herido. A pesar del rápido traslado, falleció horas después en un hospital de Cúcuta. Según el comando de policía norte de Santander, el suboficial resultó afectado en medio de hostigamientos de la guerrilla del ELN al cuartel policial. Cuando la institucionalidad aún no se reponía de este hecho, dos días después el ataque en la letal modalidad de francotiro, llegó a otro pueblo del Catatumbo, Teorama. El paisaje de Dios, como es conocido este municipio, se oscureció ante las balas que en la tarde del martes 5 de abril acabaron con la vida del auxiliar Milton Javier Méndez Parra, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza. El tirador que acabó con la vida del joven vallenato de 22 años, aprovechando las fracciones de segundo en las que el uniformado quiso refrescarse quitándose el casco, y apuntó certeramente en su cabeza. En esta ocasión la sindicación recayó sobre el EPL. El dolor seguía embargando a los miembros de esa institución. El signo trágico para la policía apareció el 1 de mayo en el municipio de Ábrego. El patrullero Arlex Rancés Ardila murió ese domingo como consecuencia de las heridas que recibió en un ataque de supuestos miembros de una disidencia del EPL denominada Los Pelusos, en un hecho que se registró cuando la patrulla abordó a unos sospechosos de estar distribuyendo pamfletos de la organización. La reacción de la policía dejó a uno de los ilegales abatido. Ante la arremetida, las estaciones de policía se convierten en la vivienda que tiene puerta de entrada, pero se desconoce cómo va a ser la salida, donde podría estar aguardando sigiloso el francotirador. No, por el peligro del francotiro, que nos está afectando mucho. Francotiradores que se pasean por el Catatumbo llegaron el 19 de junio al municipio de San Calixto, donde se la jugaron por partida doble. Miembros del EPL dispararon contra una patrulla que salió del comando a comprar algunos víveres. En cuestión de segundos, en el ataque indiscriminado perdieron la vida del comandante de la estación de policía, teniente Jonathan Anturi Parra, oriundo del Caquetá, y el patrullero Leiner Ballesteros, natural de la ciudad de Cúcuta. Las circunstancias de este hecho dan la razón por la cual los policías prefieren estar aislados, hasta de sus propias familias. No, aquí no se cuenta con la familia. La gente tampoco la podemos saludar, ni nos saludan, por el conflicto que se está presentando en este municipio. Sí, hemos visto, primero, hombres muy valerosos que asumen su función con muchísima prestancia, pero que infortunadamente por las condiciones del terreno se ven consignados a sus propios cuarteles y pues vemos en la semana anterior el homicidio de dos miembros de la Policía Nacional en unas condiciones crueles porque simplemente salieron a buscar alimento de recreación y fueron cruelmente asesinados. Todos, episodios que han quedado grabados en la memoria de los habitantes de esos municipios donde la gente buena ha tenido que convivir con la guerra y ver en carne propia cómo mueren colombianos de lado y lado del conflicto, pero al fin y al cabo, con una misma esperanza. Ustedes, como todos los colombianos, aquí hay una estación para el posconflicto. Ustedes, como los colombianos, también quieren vivir en paz. Sí, claro, usted sabe que la paz desde hace mucho tiempo la queremos. Seguir pidiendo con vehemencia que los grupos guerrilleros que faltan por desmovilizar se suban al vehículo de la paz. Esta sería la única forma de ponerle punto final a la lista de policiales muertos, cuyas familias esperan que, como ellas, nadie más tenga que padecer el sufrimiento de perder un ser querido en medio dentro del túnel de la guerra al que se le empieza a ver la luz de salida. Giovanni Mejía Cantor, Crónicas TV San Jorge